Una visita protocolar del Director Nacional de ONEMI a la Intendente de Tarapacá fue el marco adecuado para el intercambio de información, tendiente a mejorar los sistemas preventivos y de educación en la región. Los simulacros y otros ejercicios fueron analizados por las autoridades, con la finalidad de establecer parámetros locales en relación a la programación nacional. Durante las próximas semanas, ¿no es cierto?, poner a inaugurar nuestros dos grandes proyectos emblemáticos en la región, que es la comunicación BHF Digital con respaldo a HF y también nuestra red temprana de alarma de tsunami, un poco contándoles cuál ha sido nuestro trabajo, cuál es la visión que nosotros tenemos y por cierto también saber la visión que tiene el nuevo Director Nacional. Es un agrado venir a saludar a la Intendenta y tener una reunión con todos los jefes regionales de la macrozona norte, donde me pude intervizar del desarrollo que han tenido y aquí antes quiero destacar que esta oficina regional es un ejemplo como el gobierno regional y la empresa privada ha apoyado para desarrollar todos los proyectos que la Intendenta acaba de nombrar, así que también lo estamos utilizando como un ejemplo para que esto se repita en otras regiones. Con respecto a los ejercicios de prevención que son de evacuación, que es uno de los aspectos importantes, también lo estuvimos analizando hoy día en la reunión de trabajo que vamos a ir incrementando estos ejercicios de evacuación, no solamente con el desplazamiento por las vías de evacuación, sino que también comenzar a establecer o desarrollar escenarios probables que puedan ocurrir y que significan una mayor injerencia de otros sectores de protección civil para que esto se actúe en forma coordinada ante esas situaciones. En el marco que Chile es el país más sísmico del mundo, la prevención es un tema permanente, que se debe trabajar cuando no hay emergencia, señaló el Director de ONEMI. Destacando lo obrado en Tarapacá, que integra en la red tanto al sector privado como a organizaciones civiles. En que hay emergencias que ya se repiten todos los años y que se tienen que ir estableciendo lecciones aprendidas, porque no solamente la prevención es preparación, sino que también es mitigación y supresión de esos efectos. Y creo que se han ido tomando medidas para poder mitigar esos efectos y que no todos los años se vuelva a repetir. No obstante, hay antecedentes y hay lecciones que uno le permite ir adelantando ciertas preparaciones para poder enfrentar la mejor forma que otro año. El Jefe Nacional de Emergencias visita la región en el marco de la reunión con los directores de la Macro Zona Norte, con el objetivo de intercambiar experiencias que ayuden a la prevención permanente. ¡Gracias!